María Corrales, quien es originaria de la comunidad de Yolorán, Namacigüe, lucha con la cruel enfermedad del cáncer desde hace un año. Ella se practicó la cirugía en clínica privada porque en el público nunca le dieron respuesta. A continuación, les presentamos la triste historia. Cuando vino el resultado de la biosa, fue que supimos que así salía entonces. ¿Cuándo le operaron a usted? Hace un mes, el 5 de abril. ¿Qué le costó la operación? 60. 60 mil. Sí. ¿Ustedes prácticamente lo dieron todo para este cirugía? Lo dimos todo, aunque luchando con esfuerzo de uno. Dios los ayudó también y así es que hemos podido luchar y ya para esto ya no podemos, ya no tenemos fondos. ¿Y ahora le toca a usted hacerse yodo rayado? Yodo, sí, yodo reactivo. ¿Y cuánto le cuesta el yodo? Pues el doctor me dijo que eso valía como unos 100 mil, sí, pero con viáticos, porque son por tres días, me dijo que tenía que estar allá, entonces creo que pasan más de los 100 mil lempiras. Sí, no tenemos nada. ¿De dónde son ustedes? De Yoloranga masivo. Personas de escasos recursos. De escasos recursos, somos pobres. ¿A qué se dedican ustedes? Pues, a la agricultora, a mi compañero y yo a la cocina. O sea, nunca pensé que podía tener esta enfermedad, aseguró la paciente. Pero, Dios es el de todo, va y tengo la fe en Dios, pues que se solucionen todos los procesos que vienen y en el nombre de Dios que toque corazones y abra puertas para que me puedan ayudar. Así es. ¿Qué sentía usted? Yo sentía, viera, dolor, no podía tragar, tuve punto de que no podía ni tragar agua, entonces, así es. Sí, y fue por eso que se hizo un examen previo. Me lo hice. Estuve buscando antes, cuando me comenzó, por otros lados, pero nunca, ni nadie me había dicho de que me hiciera ese examen de tiroides y hasta que me lo hice, pero a donde habíamos gastado barbaridades de dinero, entonces, cuando me lo realicé, entonces me salió positivo. ¿Cuántos nódulos tenía usted en la garganta? Dos me sacaron. ¿Ya estaban grandes? Ya estaban grandes, ya. ¿Se hicieron en una clínica privada? En clínica privada, sí, porque tenía solicitud, pues, del hospital y solo me quedaron de llamar y llamar. Tenía más de seis meses de que me habían quedado de llamar y nunca me llamaban y entonces yo ya no soportaba el dolor. ¿Usted ya no aguantaba? No, ya no aguantaba ya. Entonces, los tocó que buscar, pues, a la clínica y con esfuerzo y muchas dificultades para recoger ese dinero, entonces, así fue que me realicé mi cirugía. Pero este lejos no es 93, 77, 75, 02. ¿Dónde quitamos? 93, 77, 75, 02. ¿Tienen alguna cuenta bancaria ustedes? No, no tenemos cuenta bancaria, no tenemos. Ya han vendido todo lo que poseían hoy por hoy. No cuentan con los fondos económicos para la aplicación de yodo radioactivo. Situación que les ve obligados a pedir apoyo a las personas de buen corazón, argumentó el compañero de la madre. Pues ha sido difícil, pero usted sabe que por todo hay que darle gracias al Señor. Y es decir que siempre hemos estado luchando desde cuando ella padeció de esto, pues, yo he estado siempre al lado de ella. Y gracias al Señor también. Y con muchos esfuerzos diferentes, de diferentes formas hemos sufrido. Pero gracias al Señor, como le digo, para empezar estamos con vida y estamos, pues, siempre luchando. Porque ya van dos años de estar en esta lucha. Dos años. Con ella, sí. Porque de primera, pues, eran otras enfermedades que ya tenía. Se operó el 17 de enero del año pasado. Y desde entonces, pues, ha sido de gasto y gasto. Y ahora después, pues, fue cuando ya le detectaron esas enfermedades a tiroides. ¿De qué la habían operado antes? De la matriz. O sea, que ella no produce calcio por ninguna de las dos que es el lado. No, no, no. Calcio es la matriz y la tiroides. Sí, así es. Por eso ha estado ya un poco de caída. Es correcto, claro que así es. Entonces, como le digo, ha sido una lucha de gasto, pues. Porque yo, para serle sincero, ya no tengo ya que vender las cositas que tenía. Ya las terminé. Y ya entonces le digo yo, ay, aquí no los toca Dios. Entonces, le digo yo, buscar los medios, le digo yo, para ver que quién de buen corazón, pues, los ayuda. Porque yo sé que Dios, pues, toca corazones. Y yo sé que habemos personas hondureñas de buen corazón, como personas afuera del país también, que se encuentran en Estados Unidos. Que yo sé que tengo la fe en Dios, que ellos lo van a apoyar. Dios bendice al deador alegre y el recompensa al que sirve a uno de los más pequeños. Para ayudas, lo pueden hacer al número 9377-7502. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.